¡Madre mía! Vale, no, 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 Dani, tranquilo, 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 lo has hecho dos veces, tres, o sea, el número tres es más bonito que el dos, o sea, si lo has hecho dos veces... No, por fin, por fin, no, por fin, no, por fin, o sea, ahora mismo el coche como puede... Vale, o sea, es que las leyes físicas ahí no existían, tío, había más parte del coche fuera que dentro, y no se caía, ¿sabes? ¡Va, chicos! ¡No lo voy a pasar! Que le den por saco ya todo. Uf, chaval, vaya tortazo me metió en la pierna. Vale, vamos. Vale, aquí, encaramos el coche un poquitín, ahí estamos. Hay que ir poquito a poco, tío, sí, que fácil, es fácil, it's easy, it's easy, it's easy. Vale, bien, 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 me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, como la canción del señor este. Me gusta, vale, ya, ya. ¡Dani, Dani, 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 Dani! A ver, mira, el suscriptor, mira, me pienso quedar aquí toda mi vida hasta que te quites, porque yo por ahí no... Gracias, muchas gracias. Parece que me estaba escuchando, tío. Vale, el suscriptor es buena gente, el suscriptor es buena gente. Dani, por Dios, Dani, por Dios, Dani, por Dios. Es que ya sé cómo me tengo que tirar, tengo que tirarme a un kilómetro por hora, chicos. Me tiro a un kilómetro por hora y lo consigo. Vale, piensa en jirafas, Dani, jirafas comiendo vegetales. Vale, vale, jirafas comiendo vegetales, jirafas comiendo vegetales. Vale, vale, jirafas, ballenas, antropomorfólicas. Antropomorfólicas, ojo, eh, ojo, madre mía. Acabo de inventar una nueva especie y así tal cual, en directo, con todos vosotros. Vale, vamos. Lo tengo, o sea, me siento ahora mismo, me siento, me siento como pez en el antropomorfólicismo. Vamos. Frena, Dani, frena. Hay veces que me da el cerebro un impulso de seguir acelerando ese bifo, pero no, Dani, pero no. Hay que mantener la calma. Hay que mantener las tetas puestas en su sitio. Vale, vale. Bien, 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 bien. A un centímetro por hora, chicos. O sea, a un kilómetro por hora. Un centímetro, ojo. A un kilómetro por hora, chicos. O sea, ahí, no. Tampoco no, tío. Vale, sí, 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 sí. ¿Qué di... qué? Ah. Ahora, yo, 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 yo qué hago con mi vida. Yo qué hago con mi vida ya, tío. ¿Qué hago con mi vida? En serio, chico, qué hago con mi vida. ¿Qué hago con mi vida? O sea, cojo mi vida y la tiro, o sea, en plan, adiós vida. Y la cojo y la tiro a la basura. ¿Qué dices, tío? Pero si he pasado por al lado. O sea, me ha faltado pegarle un la metazo al punto de control. Por favor, me ha faltado sacar la lengua y ponerme a chupar el punto de control, tío. Por favor. A ver, suscriptor, quítate con lo bien que iba y... No, 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 no. Hijo de una mil hienas, chaval. Se me está resistiendo mucho. O sea, se me está resistiendo un huevo y tres cuartos, chaval. Ya no un huevo y medio, no, no, no. Un huevo y tres cuartos. O sea, me cago en... Vale, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Hay que pensar, hay que pensar. Hay que pensar positivo, tío. Hay que pensar positivo. Ahora que le pasa a las ruedas, tío, que no quieren subirse. Vale, gracias. O sea, hay que poner el coche totalmente erecto, que diga recto. Vale, ahí es perfecto. Vamos. Venga, pim, pam. Pim, pam. Ahí estamos, tío. Y mantén el ritmo. Otro suscriptor ahí con complicaciones. A ver, suscriptor. Quítate, tío, por favor, quítate. Y me pita, y me pita. Es que, es que, es que... Es que no se me ha problema. Pero es que le tienes que quitar esto, hombre. O sea, a lo mejor me está pidiendo ayuda. Le ayudo. Le ayudo. ¡Corredadí, oye! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my goodness! Hasta luego. Me cago en todo, tío. Por lo menos lo podría haber tirado para que no me moleste ahora, tío. ¡13 minutos, tío! 13 minutos, 30 segundos. Esto, 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 esto. Esto se lo cuenta alguien, no se lo cree. Esto se lo... Joder, tío, me adelantan por arriba. Pero si os vais a caer, ¿has visto? Es que esto... Es que los suscriptores estos, chaval. ¡Ay, mendruguillos! Mendruguillos, no sé ni lo que es, pero bueno. Vale, vamos, vamos, vamos. Mendrugo es como... Tiene nombre de día de la semana, ¿sabes? En plan, sábado, domingo y mendrugo. O sea, es como... Vale, ya, ya. Ya paro porque, madre mía. Vale, chicos. Llegó el momento. O sea, yo estoy desesperado, ¿verdad? Pero ha llegado el momento. O sea, lo presento. Llegó el momento. El tito, Dani Reb. Vale. Vale. Vale, mandadme fuerza a suscriptores, por favor. ¡Pero no tanta, no tanta fuerza a suscriptores, tío! ¡No me mandéis tanta fuerza, tío! No veis que si me mandáis mucha fuerza me pasáis, ¿o? Joder, tío. Esto todo por culpa vuestra, tío. Con todo. Vale, va, va. Vale, está la buena, está la buena, está la buena. Joder, venga, Dani, por Dios. Ya, ya, ya quiero terminar, ya quiero terminar, ya quiero terminar. Ya, ya, o sea, ya. Ya hemos hecho la función. Ya hemos, ya hemos, ya hemos actuado demasiado, ¿sabes? Ya, ya se termina, o sea, ya. Fin del vídeo, pim, pam. Like favoritos. Ahí estamos. Y like favoritos y nos vemos en el suelo. Me cago en el... Es que me lo quiero pasar, tío. Es que me lo quiero... No, yo hoy no duermo, tío, si no me pasó esto, de verdad. Me diréis, Dani, da igual, termina ya el vídeo. Total, si hemos visto que has pillado el punto por al lado. Total, al final, al final lo has pillado básicamente. Has ganado. No, o sea... Pero qué haces, hijo de mi vida. Hijo de mi vida y de los soles de Júpiter. Aunque en Júpiter no haya soles. Tío, va, 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 va. Ya está, tío. Que le den por saco todo, tío, va, va. Vale, aparece un coche de repente, ¿sabes? De la nada. Vale, los suscriptores también tienen que estar un tanto hasta los perembengues, pero bueno. Vale, vale, vale. Vale, para atrás y para adelante. Tío, el suscriptor ese se va a quedar ahí a posta. No me lo puedo creer, tío. No me lo... ¡Es que me fue de nervioso! La rabia me reconcome por dentro. Me cago en todo. Es que me cago en todo. Es que me cago en todo, chaval. ¡Ustras, la mala leche que me está entrando por dentro! ¡Madre mía! ¡Madre mía, la mala leche que me está entrando, chaval! O sea, aquí está la leche que dice. Madre mía, ¿qué leche más mala? Pues eso. Vale, vale, vale. Vale, ahora no hay nadie por delante. Ahora con tranquilidad, con sutileza, sin perder la cabeza y con la gran alteza de que lo vas a conseguir y con una riqueza. ¡Va! Que me reviento, tío. Es que me entran ganas de... Me entran ganas de meterme el mando en la boca y empezar a morderlo, tío. Te lo juro. Y destrozar el mando con mis dientes. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! Vale, va, 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 va. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, o sea... Pero ¿no te das cuenta que solamente es un carril la carrera, tío? Es que la gente está muy loca. Ojo que el coche se pone a botar. Ojo que el coche se empieza a botar. Ojo, eh. O sea, ya no sé ni hablar, tío. Ya es que no sé ni hablar. Es que pierdo el conocimiento con esta carrera. Tengo un tío detrás y me está poniendo nervioso, tío. Vale, vale, saca yo, saca yo, saca yo. Vale, chicos, esta es la buena, tío. Venga, Annie, por favor. Va, venga, por fi, por fi, por fi. Vale, Annie, venga, ya está, tío. Por favor, karma, karma. Me he portado bien, soy buena persona, tío. Venga, karma, enróllate, hombre. Enróllate. Un suscriptor está otro viaje adelante. Vale, no, saca yo, saca yo, saca yo. Perfecto, perfecto. Tengo vía libre, tengo maldita vía libre, tío. Venga, vamos, 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 va. Vamos, ¿eh, chicos? Va. Vamos allá. Vamos allá, chaval. Vamos allá, chaval. Frena, 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 frena. Pero ¿por qué te frenas, hijo mío, de mi vida, de mi corazón, tío? ¿Por qué, por qué, por qué, Dani? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué la vida es tan dura? Vale, vale, vale. No, 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 no. O sea, no, ya está. Ya está, tío. Venga, va. Me lo voy a pasar. Me lo voy a pasar ya, chicos. Totalmente confirmado por Rockstar, ¿eh? Totalmente. Este tío lo iba a pasar por arriba, chaval. No, por arriba le iba a pasar un cojón y medio. Un cojón y medio le iba a pasar por arriba. Vale, vale. Hay que... Voy a utilizar la palabra clave. Mapache. O sea, mapache. Hay que pensar en los mapaches, chicos. Una vez que viese a los mapaches sale todo, tío. Los mapaches como karma positivo, ¿sabes? Ya va. ¿Qué hace este hombre, tío? ¿Qué hace este hombre? Es que no me voy a creer, tío. Es que los coches se ponen en medio, tío. Voy a llorar, voy a llorar. Voy a llorar. 17 minutos, 30 segundos. Minutos. Ojo, ¿eh? Que no es minutos. No, 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 no. Minutos. Vale. Va, venga, Nani. Por Dios. 17 minutos. Madre mía. Es que encima después habrá gente que vea este vídeo y diga, Nani, buen vídeo, ¿sabes? Ay, Dios mío. En verdad es un buen vídeo, ¿sabes? Porque estar aquí 17 minutos intentando esto es como... Es como, no sé, tío. Vale, vamos, vamos, vamos. Tengo un tío delante. Venga, suscriptor, por favor. Vete. Eso es. Gracias. Vale, vale, vale. Vamos, cuando estoy en una carrera conmigo así, por Dios. La madre que me trajo al planeta, tío. Tío, a ver. No me puedo creer que me vaya a quedar ahí. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Vale, vale. No, no, no. Nani, gira para atrás. Venga, Nani, por Dios. Eso, eso. Eso, venga. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. Un poquito para adelante, un poquito para atrás. Mira, como se pincha la rueda, tío, lo reviento todo. ¿Qué le pasa a este coche, tío? Yo creo que este coche... Pa' atrás. Eso, eso. Madre mía, madre mía. Qué control. Qué control. Control. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Vale. Vale, frenamos. Eso es, eso es, eso es. Lo tengo, lo tengo. O sea, es que... Lo veo, lo veo en mi mirada. De mapache. Lo veo, lo veo, chicos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, va. Vamos, vamos, vamos. Bien. Vale. Me siento como un canguro. En medio del bosque. Uy, canguro. Canguro que se ha toblado una pata. Una pata, una pata. Vale, vale, vamos, vamos. Como me caiga, como me caiga lo reviento todo. No me lo puedo creer, tío. Venga, coche, por Dios. Venga, 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 venga. Que subo, que subo, que subo. Venga, 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 venga. Hay que subir, chicos. Hay que subir, hay que subir. Enviad fuerzas al coche. Centorno. Nunca me defraudaste. Y ahora no va a ser menos. Vale, 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 vale. Vale, mía. Es que el centorno, chaval. El centorno... El centorno es el mejor coche del mundo. Vale, vamos, centornito, vamos. Vamos, que conción en ti, chaval. Vale, chicos, mira, como no lo consigo ahora... Además me voy a tirar... Ya, me voy a tirar ya, chaval. ¡Ay, perfecto! ¡Perfecto! Ahora sí que sí. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Veinte minutos! ¡Veinte minutos de carrera! ¡Veinte minutos! Y encima voy a caer en la meta. Mira, así, en plan... En plan... No, mira, veinte minutos justo, chaval. La madre que... Te quiero, mamá, te quiero, te quiero. Gracias por traerme al mundo. ¡Madre mía, tío! O sea... O sea, esto... Esto es gracias a los mapaches y a todo, tío. ¡Uf! Bueno, chicos, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo... Dejad en los comentarios... ¡Vivas las naranjas! Así, tal cual. Y nada, pues... Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, pues ya sabéis. Like favoritos, suscribiros al canal si lo estáis. Espero que dejéis un palazo de like, por Dios. O sea, que por favor, por favor. Y nada, pues nos vemos en el próximo megavídeo. ¡Adiós! Me cago en la carrera y en todo. ¡Me cago en todo! ¡Suscríbete al canal!